¡Una victoria para el nuevo equipo Weather Fighters! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Competir, ganar y luego beber! ¡El papa o café siempre es lo mejor después de una victoria! Sí, y es natural que invite a la casa, ¿cierto, Richard? ¿Qué? ¡En serio genial! ¿De verdad? ¡Vamos a comer mucho! ¡Vamos por los piratas! Trae un barril de ron de atrás para los Linneons, Night. Bon, las cosas van por mal camino. Está bien, maestro. Llamaré a Andy arriba. ¡Mmm! Solo alegra que no pudiéramos estar ahí esta vez por el trabajo. ¿Cierto? ¡Pero este plato un poquito de carne está delicioso! Richard, sigues mejorando. Bon, llama a Terry también. Malin, ese que tiene sabe muy rico. Prueba uno, Kazumi. Sí, ellos aún siguen. Y parece que llegamos a tiempo. Bueno, todo esto está tomando tono. ¡Oh, sí! ¡Es el pequeño Otaro! ¡Por aquí, por aquí! ¡Yori! ¡Yori! ¡Podrías comerte cien de esos basteles que tanto te gustan y no te costará nada! ¡Quien, Mike, Alice! ¡Felicitaciones a todas! Esto huele mal. A estas chicas nos acercaba el hambre. Incluso para mí, un maestro capaz fuera excepcional. No hay manera de que pueda enfrentarme a todas estas artistas de las artes marciales. ¡Yo solo! ¡Maestro! ¡Oh, Bob! ¡Y Terry! ¡Y todos vinieron! ¿Qué pasa, Richard? ¿Otro incendio? No es eso, Terry. De hecho... ¡Terry! ¿Acaso no es esa Mary? ¿Y Alice? ¿También? ¡Felicitaciones por su victoria! ¡Gracias, Terry! ¡Hoy Richard nos invita a comer todo lo que queramos! ¡Qué bien, Richard! ¡Siempre generoso! ¡Lo acepto con gusto! ¡No, Terry! Solo empezaron a decir que... ¿Qué? ¿De celebración? ¡Me tenías preocupado! ¡De verdad, Richard! ¡Gracias por invitarnos! ¡Rio! ¡Felicitaciones, King! ¡No lo conseguí esta vez! ¡Ah! ¡Kyoku Genryo! ¡Hemos tenido asuntos pendientes por mucho tiempo! ¡Prepárate! ¡Y a pelear! ¡Justo lo que quería! ¡Nunca pierdo en concursos de comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una batalla! ¡Yo también! ¡Ah! ¡La... ¡La comida se está acabando! ¡En situaciones como esta! ¡Te gustaré! ¡Couchen! ¡Boom! ¡Bebe por falta! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pruébalo! ¡Con una de esas cosas de tortillas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero no lo puedo usar! ¡Ah!